Bueno, continuando con el deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la categoría A de la Liga Belgiense con estos resultados en cuarta división. Defensores de San Marcosud venció 1 a 0 a Defensor de la Juventud de Justino Poce. Sarmiento Leones y San Martín de Montuguay empataron 2 a 2. Complejo Deportivo de Justino Poce y San Martín de Marco Juárez empataron 0 a 0. Matienzo de Montuguay cayó derrotado por la visita de Bel de Belville por 2 a 0. Argentino Marco Juárez y San Carlos de Nueva Tíger empataron 2 a 2. Talleres de Ballesteros venció 3 a 1 al Atlético de Leones. Vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posición en cuarta división. El líder es Talleres de Ballesteros con 17 unidades. Los siguen Defensores de la Juventud con 16. San Carlos y Matienzo con 13. San Martín de Marco Juárez, Bel de Belville con 12. Complejo Deportivo con 11. Sarmiento 10. Defensores de San Marcosud con 9. Argentino Marco Juárez con 8. San Martín de Montuguay 4. Y Sierra el Atlético de Leones con 3 unidades. Pasamos ahora a la primera división de categoría de la Liga Belvillense. Con estos resultados, Defensores de San Marcosud y Defensores de la Juventud de Justino Poce empataron 1 a 1. Sarmiento de Leones venció 3 a 1 a San Martín de Montuguay. Complejo Deportivo de Justino Poce venció 3 a 1 a San Martín de Marco Juárez. Matienzo de Montuguay cayó rotado por la visita de Bel de Belville por 1 a 0. Argentino Marco Juárez cayó rotado por la visita de San Carlos de Nueva Tíger por 2 a 0. Y Tallera Ballestero venció 1 a 0 al Atlético de Leones. Vamos a ver cómo está la tabla de posición en primera división. El líder es Sarmiento de Leones con 16. Los siguen San Carlos de Nueva Tíger y Bel de Belville con 15. Defensores de San Marcosud y el Atlético de Leones con 14 unidades. San Martín de Marco Juárez 13. Tallera Ballestero 11. Complejo Deportivo de Justino Poce con 10. Argentino Marco Juárez con 8. Matienzo de Montuguay 7. Defensor de la Juventud de Justino Poce con 6. Cerrando San Martín de Montuguay con 3 unidades. Vamos ahora a la próxima fecha, a la novena, que se disputará el próximo fin de semana. Con estos encuentros, Defensores de San Marcosud estará recibiendo a San Carlos de Nueva Tíger. El Atlético de Leones estará recibiendo a Sarmiento de Leones. Complejo Deportivo de Justino Poce estará recibiendo a Defensores de la Juventud, también de Justino Poce. San Martín de Montuguay estará recibiendo a Matienzo de Montuguay. Argentino Marco Juárez estará recibiendo a San Martín, también de la misma ciudad. Y Bel de Belville estará recibiendo a Talleres de Ballesteros. Bueno, de esta manera llegamos al término del Deportivo del día de la fecha. Esperemos que haya sido el agrado de todos. Así que bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo fin de semana.